Aquí estamos, volvemos rápidamente, con Don Ernesto Gómez Cruz. Así es, Don, 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 es un señorazo. Desde que lo conozco hace 40.000 años, que estudiamos juntos en Bellas Artes, no siempre le he dicho Don Ernesto Gómez Cruz. Nunca le he faltado el respeto, al contrario, mi admiración continúa. ¿Qué más, Don Ernesto? Pues quisiera saber dónde me quedé. Estábamos hablando del habituario, con Salvador Sánchez, que tenías que dejar tu tarea. Sí, sí, sí. Bueno, después Humberto Huerta, José Antonio Raeza, que toca la guitarra y es compositor, un servidor y un servidor pudimos saber a Héctor Azar, a pedirle que en lugar de tres años nos diera cinco. Y Héctor se los quedó mirando y nos dijo, miren, ya cumplieron tu tarea. Atrás de ustedes hay un montón de jóvenes que están esperando un lugar y yo no se los puedo dar porque ustedes están ocupando. Ya, ya, tienen que dejar el espacio. Y desde ahorita les digo, tienen 15 días para desocupar. Los habituarios. Los habituarios. Entonces, yo no sé qué hizo Humberto, pero se fue. Voy a terminar para que la gente sepa que Humberto Huertas era un mimo. Huertas. Huertas, ¿no? Huertas es María Luisa Huerta. Ah, ok. Bueno, Huertas, perdón. Era un mimazo, un increíble. Fue mi maestro. Sí, un gran mimo. Así es. Así es. Aluno de Kodorowsky cuando llegó la primera vez. Sí, sí. Y amigo mío. De repente cuando viene, creo que está en Los Ángeles, y cuando llega me echa un burlazo. Ay, yo estoy en otra onda. No hay ganas de verlo. Sí. Y José Antonio, bueno, pues se perdió. A ese no lo he visto, ni sé cuál sea su vida. Y este, pues no quedó otra más que irnos. Después sucedió eso de que les platiqué de que Sergio Jiménez andaba buscando, que todavía pedí permiso para hacer unas fotos, etcétera, etcétera. Y ya. Y les platiqué también de que no sabía yo si iba a hacer la película. Sí. Que me aproqué del estómago. Y bueno, pues hicimos la película que el maestro Azar me buscó para darme un abrazo y desearme suerte. Todo eso se me queda grabado, pues. Y bueno, pues no quiero contarlo como anécdota. Es una cosa seria para mí. Este, recordaros. Porque gracias a el maestro Héctor Azar, yo pude cruzar mis estudios de Bellas Artes. Porque si él dice no, no. Pero como yo le repetía, no quiero ser improvisado por eso. Yo ya estoy grande, estoy adulto. Entonces, tengo hijos. Descubrí muy tarde mi vocación. Perdóname que te interrumpa, ¿cuántos hijos tuve yo? Bueno, en la actualidad tengo 7, 2 en Veracruz y 5 acá, con mi mujer que ya me dejó, o sea que ya se fue. Y bueno pues, fue una entrada a una realidad que no me esperaba, quedar viudo, seguir, ahora sí que, al mando de 5 canallitas que eran mis hijos, hasta que por fin se crecieron, y cada quien empezó a elegir a las niñas a sus maridos y los jóvenes a sus parejas, y todavía viven con ellos. Y yo sigo mi carrera, con la desventaja, o no sé, algo que me desgracia la mente, es con este tratamiento, esta operación que me hicieron indebidamente, que ya te platiqué, y que me inutilizó, me inutilizó totalmente, porque ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Entonces, prefiero ya mejor este, este, vivir del recuerdo y punto, nada más. Y cada vez que se me presenta la oportunidad de una película, he hecho todo, toda la leña al fuego. Muy bien, don Ernesto, aprovechamos este pequeño intervalo, para pedirles yo, María Luisa, que hablen de la última película de don Ernesto, bueno, una de las últimas, la que se va a estrenar, para que escuchen, para que los radioescuchas se enteren del estreno de esta película, y así están. Ah, sí. Háblanos de esa última película, la que dicen que está anunciada en los autobuses. Pues yo no sé si la que está anunciada sea Flor de Pango. Esa mera, esa es la que está anunciada, Ernesto. Háblanos. Me invitaron para hacer una parte pequeña. Que en cine no hay nada pequeño, depende, pero bueno, en tiempo... Y perdón, y menos en este actor que nos ocupa en este momento. Tiempo en pantalla, fue muy breve mi participación, hago un personaje que está influido por el alcohol, y lo hice, pero alguien le comunicó al director, que yo acostumro cuando me dejan, es que inventaron una cancioncita en las películas. Qué bien. Y él me dijo, me dijo este cuate, oye, este, tú le pusiste una estrofita ahí a Cadena Perpetua. Le digo, sí, este... Le pedí permiso a Arturo Ripley, lo oyó, y me dijo, se queda. Y lo hice. Y así en otras películas. Este, me oyen, y me dicen, ok, se queda. Se queda. Entonces, me dice, ¿por qué no me haces una cancioncita aquí? Le digo, bueno, pues pásame un papel y un lápiz. Ok, nada más dame chance en unos cinco o diez minutos. Ok. Empezó a dirigir otras cosas por allá, y cuando le besó le digo, ya la tengo. Y a ver cómo va a ser. Y ya se la canté. Primero así, muy, 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 no pasa nada, pero al final la gente se ríe, ¿no? Y este, pero se lo hice porque la persona que me invitó a participar en esta película, en algún tiempo, tuvimos un pequeño encuadre ahí, que es que amoroso, y me invitó. Y entonces yo, de la gente le hice esa cancioncita. Le gustó al director, y cuando yo la echaba, me dice, oye, no seas canalla, ¿cómo pones eso? Le dijeron que hiciera una canción. No te nombro, pero ahí está. Y la hicimos y le gustó, y creo que quedó, porque me dicen que esa cancioncita sí quedó. Ah, qué lindo. Chistosa, chistosa, la gente se ríe. Ah. Primeros estamos así como muy serios. Y este porque le digo, anoche a tu casa, porque no estaba mis suegros, pero nunca me dijiste, que me iban a echar los perros y la niñaen y ta, 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 y y el distribuyó eso. y aunque y aunque y aunque algo así de que siempre nos pateaba de modificaron los huevos y la dejaron la canción que dice que está anunciada que por lo menos en los camiones están los hablar de fango se llama bueno maravilloso de odiseo y las damas no las recuerdo que no sé quiénes estaban pero esto dice obisir y un servidor que bueno que te acuerdas tú de ti entonces vale lo demás vale bueno pues vamos a ir a verte ernesto seguramente va a estar en varios cines es muy breve mi parte es muy breve no más por eso va a valer la pena ir a sentarse pero es una participación no qué padre es que tú has tenido ahora me voy a meter yo tú has tenido una escala de actuación impresionante que hemos con tú has contado un pedacitito de de tu historia de tu cuento a mí me gustaría invitarte otra vez que puedas cuando te porque está mal ello está mal ello de la gripota y de dolor en el pecho en fin va a ir a checarse ahora pero cuando estés bien 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 nos hablamos y vamos a tener otra conversación otro cuento para que la gente sepa admirar lo que tú haces más admirar no sé si está bien dicho porque es una admiración lo que tiene el fuego el público contigo una admiración total entonces yo digo ernesto gómez cruz y la gente se quita el sombrero ya sabe de quién se trata exacto y que nos diga don ernesto cuáles son sus próximos estrenos cuáles son las otras películas que no se han estrenado ernesto pues no sé no sé porque ya se me olvidaron las que has hecho últimamente no voy a por ejemplo este el infierno ya salió sí va a salir esta de flor de pan y hay otras dos por ahí que no me acuerdo el nombre porque ya lo hicimos el año pasado y de los directores por lo menos te acuerdas para que no me acuerdo de las películas y caray cómo va a ser eso los chavos nuevos y de televisión que has hecho en televisión ernesto como hace muchos años no entro a televisa y no quiero entrar a tv azteca porque no hay un respeto para los actores y económicamente hablando no hay un respeto por así no hay un respeto para los actores yo cualquier cual eres productor y te ofrecen la cantidad que quieras oye pero el crédito ya está una mitad desde el primer crédito es curar el otro ponchador del segundo crédito y yo ya están todas las líneas y rápidamente nos mandaste al carajo puedes decir así es y entonces lo último lo más recién por no no decir lo único no sé lo que no sea lo último todavía me manifieste yo en dos o tres cosas más interesantes este lo más recién fue una intervención en capadocia y arcos la telenovela la cual les platicaba yo anteriormente espero que no protégeme ahí no para que no porque me dije me fijaron en cuando hablaba yo de argos pero eso no fue al aire no 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 la conversación No, sí fue a ti. No, no. No quedó. Fuera del aire. Fuera del aire. Protégeme porque... Está bien, no te preocupes. Porque sí, me porté perro con ellos. Pero me entendieron. Y este... Y bueno, lo más recién que he hecho en televisión, después de haber hecho Padre Gallo y Juárez en el vuelo del Águila, me vetaron en Televisa por orden de... ¿Azcárraga? No, 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 no. Por orden de Elizondo. ¿Ah, por qué? ¿Humberto Elizondo? Sí, porque en el contrato colectivo de trabajo, lo que no está en los estatutos, en el contrato colectivo de trabajo hay una cláusula que dice que los integrantes del comité de la ANDA están... ¿Están qué? ¿Cómo dijo? Están obligados a manifestar a las empresas e informarlas de los actores conflictivos para que no se les llame otra vez. Entonces, hicieron eso y desde entonces no trabajo en Televisa. pero me llama hace poco este señor... Argos... Y me ofrece una parte de Capadocia con Patricio Castillo. Éramos rivales. Amigos, pero rivales. ¿Pato Castillo? ¿Dónde anda? Ah, en Capadocia. Sí, sí. Y este... Y buen actor, ¿eh? Me sorprendió. Digo, siempre ha sido buen actor, pero ya así de mano a mano. Su acento chileño. Muy, muy modosillo, muy modosillo, pero yo reconozco que el buen actor y este... Porque nos dimos la réplica, pues. En serio. Y cuando me vea este Epimenio me dice estoy viendo todo. Pero así, todos los días. Ah, qué bueno, madre. Ojalá y... salgan muy bien de ahí. Y ya se va. No, no, no somos muy platicadores. Y entonces, pues este... ¿En qué estábamos? Estábamos hablando de las películas, los estrenos. No tengo idea ahorita de los nombres. Ahorita que me recordaron que Flor de Fango... Por lo pronto, Flor de Fango, pues. Flor de Fango. Hay que recomendarla ampliamente. Pues yo creo que son películas... Mira, es una ópera prima de Cueca. Y... Eso es importante. Por lo que yo me di cuenta, bueno, si la gente necesita una recomendación especial de esto, bueno, pues allá hay... Pero estos jóvenes son tan talentosos que le dan las 20 y las malas a los actores, a los directores, este... Ya... Con cierto prestigio, ¿no? Sí. Lógicamente, estos jóvenes llegan con un presupuesto limitado. Y los actores, los directores ya de una tradición, pues, siempre los... los protegen con una cantidad más grande para que tengan posibilidad de buscar lugares para contratar a los actores. Y a los actores, desgraciadamente, siempre los tratan mal. Siempre te ofrecen lo mínimo. Siempre. Y como tienes ganas de trabajar, pues lo aceptas. Pero ya llegué a un momento que digo, no, que... Ya no quiero regalar mi trabajo. Demasiado tarde lo pensé, pero ya no lo quiero regalar. Si me contratan, me contratan bien. Pero estás en la obra de teatro, ¿no? Pero tú siempre te has cobrado bien, te has cotizado bien y te sostienes. Entre comillas, no creas que también. Pero tengo algo que ya se está acabando que se llama Aventurera. Por eso. Aventurera, es una obra que ya estamos en los 15 años. ¡Órale! 15 años de llenos cosas. ¡Órale! Si estemos en la Unión Americana o estemos acá en México, en el interior de la República, son llenos totales. Y este... Y bueno, pues eso me ha alivianado bastante, ¿no? No me pagan extra bien, pero no me pagan más. Llevo un sueldo decoroso, me lo desquito. ¿Me explico? Lo desquito porque me gusta, me gusta aportar de mi trabajo algo más que me sea permitido por lo demás, ¿no? Y como trabajo con Carmen en el esquechito... Con Carmen Salinas porque no se les olvida en la gente que aventureras con Carmen Salinas. Con Carmen Salinas y actualmente están en el conde de aventurera y este... Y yo que hago el comandante Treviño y nos las pasamos bien tanto Carmen como yo porque Carmen tiene un vocabulario muy florido y le va el gorro donde estés, lo dice. Y yo, bueno, le sigo la corriente y le llevo, le llevo... Ahí se da antes. A que sea aquella destaque, me explico. Pero también ella de repente me deja que yo a que yo destaque y es un juego de ping-pong y ping-pong. Bien entendido, un juego bien entendido. Bien entendido. Desgraciadamente, pues no todo es miel sobre ojuelas, hay pequeños problemas, pero bueno, eso se remedia con no dejarse. Y muchas veces al no dejarse lo que motiva es que te digan bueno, pues si le conviene es así, si no, pues es que usted decide. Y bueno, ya cuando te llenen el amor propio pues ok, muchas gracias, nos vemos. No es mi caso, pero así se las cargan. Sí, ahora sí. Y no Carmen, sino las otras señoras. Sí. Ahora, a la gente, productores, les ha dado por ¿lo tomas o lo dejas? Lo tomas o lo dejas. Qué cocho, o sea, ni te quieren, ni nada, o sea, bares barbín. Porque atrás de ti hay una fila de actores esperando la oportunidad, que lo hacen por menos, claro. Exacto. Fíjate que una vez estando en Churubusco, todavía estaba en el restaurante, y entonces ellos tenían cita, y otro grupo también de Juan Ángel, este, Rodrigo Puebla, varios, eran como cinco o seis, también tenían cita con este, este, este árabe, un hijo, bueno, este, Héctor, Héctor, no sé, este, en Conacine, bueno, pues estaba la mesa ocupada con ellos, y yo me senté aparte, siempre, con un cafecito, esperar la una, para que yo pudiera llegar a la oficina, y aquellos estaban esperando también, y entonces de repente se me desparan de uno, y me dice, este, compañero Gómez Cruz, quiero hablar con usted, ah, sí, cómo no, y aquellos murcian, me vienen, se me metían güeyes, mire, compañero, nosotros somos actores también, pero nosotros no podemos cobrar más del mínimo, porque la respuesta que nos da la productora es, si a Ernesto Gómez Cruz le pagamos el mínimo, ¿cómo le vamos a pagar a ustedes? Y me dolió, no, oye, pero, cada quien, todavía de acuerdo, pues cada quien se defiende con sus propias uñas, pues sí, compadrito, pero este, mira, todos estos, no podemos, no podemos cobrar un poquito más del mínimo, sí, me llegó, y cuando me avisan que me estaba esperando el productor, Anuar Badin, uff, qué bueno era ese para, llego, pagar lo que le daba la gana a los actores, ay, llego, ¿qué pasó, Ernesto? Pasa, y nos dice, me abraza, y aquí está el contacto, como siempre, y yo leo y dice mínimo, le digo a Badin, ¿sabes qué, hermano? Ya no voy a cobrar nada. ¿Qué? Pues que ya no voy a cobrar del mínimo, y desde cuándo, no sé si ahorita, si se puede, ponle un poco más, no, Ernesto, ¿cómo crees? Si te llamamos es porque cobras el mínimo, fíjate, todavía ese insulto, pues ya no voy a trabajar por el mínimo, dice, Ernesto, qué tonto eres, me agarra de decir, estamos cerca de su escrito, dice, y ahí voy, abre la puerta, y todos los de la mente, estaban sentados en el suelo, así esperando que yo saliera para entrar de ellos. Ahora, todo, así delante de ellos, todos esos compañeros tuyos trabajan por el mínimo. Digo, pero yo ya hice mis méritos y yo quiero que no esté, un poco más, no mucho, un poco más, quítame el mínimo, pues no, no se puede. Bueno, pues entonces, muchas gracias, de veras, no vas a mi mal, no, perdóname, pero no, ya lo firmó por el mínimo. Oye, pero piénsalo, no, ya está pensado. Le fui, te dieron las películas a esos cuates, por el mínimo, por el mínimo, porque yo voy a comprobar en la Ameda, cobalto el mínimo, todos. Uf, y yo quedé vetado, pero llega Alberto Isaac, que fue cuando se murió, llega Alberto Isaac y me dice, oye, necesito que me hagas un jardinero de la película. Le dije, mira, yo no puedo trabajar en cine porque me vienen vetado. No, yo te lo arreglo, no es mucho diálogo, estás ahí, en el jardín, si tú lo arreglas. Bueno, se, 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 se arregla de que sí, voy a trabajar así. y este, no era un estelar, o sea, que el mínimo era una mierda, ¿no? Y me agregaron tantitos y ya. Y este, dice, bueno, quise hacer la película, pero se me muere. ¿Quién lo va a hacer? Ah, sí, lo hizo su mujer, ¿no? ¿Eh? Su esposa fue la que se quedó con la película. Yo no sé quién se haya quedado, la cosa es que... Ah, Luisito Estrada. Bueno, pero yo ya no trabajé con Luisito Estrada. Oh, qué carajo. Todavía no era director Luisito Estrada, todavía vivía el papá, porque el papá me dijo, oye, este, quiero que... ¿El papá de Luis? El papá es Pepe Estrada. Por eso. El perro Estrada. Por eso. Todavía vivía el papá de quién? Perdón, de Luis. No. El perro Estrada murió mucho antes que... que... que este hombre... Ay... Un... Buen nombre. El que estás hablando como director. No, fue después, porque él... Mira, llega, llega este... el momento en que Luis Echeverría se va a Cuba. Lo sigue en... Es que con la cámara, Arau. Y Ortega, aquí va a trabajar, como el perro. Le deja la película. Y esa película se iba a dirigir en Puerto Rico. Se dirigió en Puerto Rico. Y entonces, el perro me dice, oye, este, avientate, estudiante, es que no puedo, me tienen, me tienen, me tienen, me tienen, me tienen, me están vetado. Ya le platicé la historia, dice, no, pues yo, 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 yo rego eso. Nada más sostengo. Ok. Pues me sostuve. Y cuando le dijeron a Badín, el personaje de Fulano de Terno va a ser usted, Ernesto. No, Ernesto no trabaja con eso. No, yo lo quiero. No, pero no trabaja con nosotros, no. Búlcate otro actor. Hubo una discusión, llega Pepe y me dice, sostente, porque la vamos a ganar. porque Tror Ortega se fue con Merao, que esté ayudándole a la cámara, para estar con Cibarría y Castro Rúz, y eso me sirvió para que me admitieran, en este, Martín a León. Ah. Martín a León. Entonces, primero me daban un papelito. Sí, dirigida por... Muy pequeño. Yo hice la voz del niño. ¿Eh? Yo hice la voz del niño. ¿Ah, sí? Bueno, pues fíjate. Y este, eso sí grabó allá en Puerto Rico. Y entonces, este, hubo discusión, discusión, hasta que por fin me dijo, Pepe, ve, arreglarte. Ya no te van a hacer preguntas, ya, ya estás en el papel. Pues ya llegué, no hubo palabras, aquí está, ya no fue felicidades, ya lo leí, ok, poquito más del mínimo, Están en Puerto Rico, y me llevé, el libro de La Pando, que, este, el libro me lo había ofrecido. Lo estudié en La Pando, en México, y cuando le dije, mira, me voy a hacer una... Fue el sexenio de Echeverría, que... Me voy a hacer una... es una monstera, y te lo llevo un libro para que cuando regrese, ok, ok, me dice, este, Felipe, y vas a hacer el carajo. Por algo. Me voy con un libreto, en Puerto Rico, hay muchos soldados, mucha gente jodida mentalmente, y yo tomé datos de todos ellos. Y este, y cuando, en el último día de filmación, que fue un sábado, y se trabajaba medio día, un sábado en Puerto Rico, nos vamos a una playa, porque allí estaba un avión, chiquito, y este, y de repente, por radio, no se empiezan a decir, vámonos al hotel, porque tiene un huracán muy fuerte, vámonos, vámonos, pero no acababan de decir, cuando se empezó a oscurecer, y en carros, y todo, vámonos, los que llegamos en el hotel, al hotel, llegamos al hotel, y ¡pam! un huracán fuerte, y le dije a Héctor, Héctor, no sé qué, avísale a Felipe, que se atravesó un huracán, ya no voy a poder salir el domingo, así no te preocupes, ya mi enemigo el cabrón, no te preocupes, yo le aviso, el domingo no salí, el lunes tampoco salí, porque el huracán no, dejó estraso, oye avísale, avísale a Felipe, que no puedo salir, que me espere, por favor, sí, sí, ya le avisé, ahorita le vuelvo a hablar, llegó el martes en la tarde, me presento a los estudios, y veo unas pinches carotas así, Salvador Sánchez, María Rojo, Bella Casanova, todos los que participaron en el estudio, qué cabrón eres, ¿por qué? Es que ya le dieron el papel a José Carlos, no me dijeron nada, ¿y dónde está Felipe? Yo todavía a ver si se podía, no, Felipe se escondió, ya no lo pudiera ver, afortunadamente, para mí, el papel que hizo José Carlos, fue un chingadaso, fue una buena actuación de José Carlos, y se lo he dicho, y lo reconozco, porque mal había yo, si no, yo lo hubiera dicho, no. ¿Por qué dices que afortunadamente, para ti? Bueno, pero, el que lo hizo, superó, el tipo. Ay Ernesto, por Dios, pues que modelo esto. Desde su punto de vista, vaya a quedar, ay, bueno, perdona, Ernesto, ya me está diciendo que corte, qué mala educación que tienen ya, porque estamos aquí en Matemaraléon, pues sí, lo matamos por el momento, luego lo recibimos, pero todavía se quedan muchas cosas que habrá. Claro, habrá otras entrevistas, sí, ya tienes para cubrir, muchas horas. Sí, 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 pero, bueno, yo, mi persona, dice, gracias a don Ernesto Gómez Cruz, por haber estado conmigo, yo personal, Manuel Esa Alcalá, a mi lado, admirándolo, queriéndolo, como siempre lo quiero, amándolo, porque lo amo mucho, y dándole las gracias, por su instancia, en este programa. Y yo quiero agradecerte, tanto a ti como a Iván, que viene tu señor, preocupado por traerme, mira, estoy, estoy mal, pero con mucho gusto, y porque tú y yo, María Luisa, tenemos un historial, junto con Lupita Vázquez, Marta Feria Galindo, en ese grupo maravilloso, llamado La Edad de Oro, ahí encontramos muchas facetas, que después, ustedes se ponen a la tele, lo que tiene ahí, pues donde se me da, cada quien, por ese gusto. Mira, nada más una información, en el café Colón, estuvimos, seis, ocho años, ocho años, de nuestra existencia, trabajando de lunes a lunes, ¿se acuerda? Con amigos comunes. ¿De lunes a lunes? ¿Los domingos también? No, eres el único día que no, de lunes a sábado, de lunes a sábado. Bueno, sí, estaba mi gran, compañero, amigo, inseparable, Alonso Almezan, adorado mío, y el gordo, Arturo Aleta. Gilberto Pérez Vallada, Mario Aguila, Mario Aguila, quien puede, es que así, bueno, hoy es otra historia, que vamos a contar, te lo agradezco, de veras, de veras, don Ernesto, lo ha mostrado. Gracias, 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 y un beso, y pónganselos, ¿más cafecito, o un caldito de pollo? ¿no?